En el taller tenemos un Chevy Trailblazer año 2005 con un motor de 4.2 litros y casi 136.000 kilómetros de recorrido. El dueño se está quejando de que el motor extractor no funciona cuando se pone en alta. El primer paso en este diagnóstico es estudiar el esquema eléctrico para entender cómo funciona el sistema. La energía para todas las velocidades del extractor excepto la alta se origina con este fusible número 44 de 30 amperios. Como puede ver cuando se cierra el interruptor la corriente continúa a través del interruptor y continúa a tierra por la unidad de control de la HVAC. Cuando el interruptor se pone en baja la corriente se dirige a través de la resistencia del extractor al relé. Entonces el extractor se conecta a tierra. Ahora cuando el interruptor se pone en posición de alta la corriente también viene del fusible de 30 amperios pero ahora se dirige por el embobinado del relé y entonces a tierra. Este flujo de corriente a través del embobinado del relé lo activa y vuelve a dirigir la corriente para hacer funcionar el extractor por medio de este fusible de 40 amperios. Como verá la corriente baja por el cable rojo a través del relé directamente al extractor. Bien ahora que tenemos una idea de cómo se el sistema trabaja el primer lugar que tenemos es el cable rojo para cerciorarnos de que tenemos corriente cuando el interruptor del soplador se pone en alta velocidad. Tomamos el ventímetro y vamos debajo a comprobar el voltaje. Fíjense que tan pronto como tocamos el conector el ventilador comenzó a funcionar en alta velocidad. Observamos que el terminal en el cable rojo está todo quemado y creemos que hemos encontrado el problema. Pero más importante aún ¿encontramos la causa? Un terminal dañado así es causado por alto drenaje de amperaje en el circuito como un cortocircuito en el cableado o un motor que está usando demasiada corriente. Cuando el cableado tiene un corto a tierra típicamente quemará el fusible incluso aún siendo uno de 40 amperios como el que tenemos aquí. Recuerde que un fusible se afecta por el calor no por la corriente. Un fusible es un conector calibrado diseñado para abrirse cuando se genere demasiado calor resultante del flujo de corriente excesiva en un circuito. Es hora de comprobar el drenaje de corriente en el extractor. Usted necesitará para hacer esto un amperímetro y un medidor digital de voltios y ohmios. Conecte el amperímetro alrededor del cable rojo y haga funcionar el soplador en alta. El drenaje máximo para este extractor es 18 amperios pero vemos que está marcando 23 amperios. Vamos a tener que cambiar también el extractor para terminar el trabajo de manera correcta. Usted necesitará verificar el manual de reparaciones para determinar el drenaje máximo de amperaje y algunos pueden llegar hasta 25 amperios. Ahora todo lo que tenemos que hacer es soldar un nuevo conector, cambiar el extractor y probar el drenaje. Como puede ver estamos ahora justo por debajo de 15 amperios tal como se indica en las especificaciones. Aquí va un consejo cuando tengan un extractor dañado asegúrense de comprobar el filtro de aire de la cabina para saber si hay alguna resistencia en el flujo de aire. Esto aumenta la tensión en el sistema de la toma de aire y hace que el soplador o la resistencia se recaliente y falle. Nos veremos la próxima vez en el garaje de Wells. ¡Gracias!